El día de hoy vamos a trabajar con la página número 68 para que vayan abriendo su libro de texto titulado Mujeres y hombres tienen los mismos derechos. Sigamos la lectura. En México las costumbres y tradiciones no siempre permiten que las mujeres desarrollen sus capacidades personales. Por eso hay leyes y acciones especiales del gobierno y otras instituciones que buscan que las mujeres cuenten con las mismas oportunidades que los hombres. Vamos a realizar la actividad con ayuda de algún familiar. Les voy a ir explicando. Observen las siguientes imágenes en tu comunidad. ¿En cuáles actividades se apoya a las mujeres para que logren sus aspiraciones o deseos? Se les apoya en las actividades físicas y deportivas, como en la primera, como en la segunda. ¿Se les apoya para que estudien y salgan adelante? ¿Se les apoya también para hacer valer sus derechos? ¿También? ¿Se les apoya para tener diferentes oficios? ¿Ok? Esa va a ser la primera actividad para que con apoyo de un familiar lo puedas terminar. Pasemos a la siguiente página. Platica con tu familia y mira a tu alrededor. ¿Qué derechos de las mujeres crees que es más urgente que se respeten en tu comunidad? Siguiente. Márcalos con una palomita en las siguientes imágenes. Si es necesario, agrega otros derechos. Vamos a observar y con ayuda de mamá o papá, vamos a contestar las siguientes actividades. Que las mujeres puedan, tenemos el primer ejemplo, vivir sin ningún tipo de violencia y sin que nadie dañe sus sentimientos. Que las mujeres puedan recibir el mismo salario que los hombres por un trabajo igual. Siguiente. Que las mujeres puedan elegir con libertad a qué se quieren dedicar en la vida. Siguiente. Que las mujeres puedan asistir a la escuela y que por ningún motivo alguna niña se quede sin estudiar. Siguiente. Que las mujeres puedan ocupar puestos en el gobierno y en organizaciones sociales. Siguiente. Que las mujeres puedan participar en asambleas públicas para expresar lo que piensan. Por último, que las mujeres puedan contar con guarderías para que cuiden de sus hijos mientras ellas salen a trabajar. Recuerda, marca con una palomita qué derechos de las mujeres crees que es más urgente que se respeten en tu comunidad. Y vamos a ver qué es equidad. Dice, equidad entre mujeres y hombres significa dar a cada quien lo que requiere, sin importar cuál sea su situación, para que pueda cumplir con sus necesidades y aspiraciones. Por ejemplo, promover la igualdad de oportunidades de empleo y educación para mujeres y hombres. Bueno, pues esa va a ser la actividad del día de hoy. ¡Gracias!